Dios, vamos a ir acá Hoy estamos, le digo volver Perdón a todos, no me importa nada Culpas de tus noches sin dormir Por haber pensado solo en ti Ya no le extrañes todo de nuestro pasado Culpas de ganar mi corazón Es sentarte sola en el sillón A llorar los besos que ya no nos damos No insistas pidiendo perdón No busques razones Que tonto fui yo Es mi culpa por haberte amado tantas madrugadas Me arrepiento de entregarlo todo sin pedirte nada Es mi culpa por quererte más De lo que tú esperabas Y dejar de ver que yo por ti Me moría de ganas Fuiste toda mi vida Yo te amé sin medida Y es por eso que ahora vuelves Arrepentida ¡Ay, Dios! ¡Mi amor! Que tarde te interesas por mi amor Justo cuando sales que alguien me atrevo Y con sus caricias me vuelves de salto No insistas pidiendo perdón No busques razones El tonto fui yo Es mi culpa por haberte amado tantas madrugadas Me arrepiento de entregarlo todo sin pedirte nada Es mi culpa por quererte más de lo que tú esperabas Y dejar de ver que yo por ti Me moría de ganas Fuiste toda mi vida Yo te amé sin medida Es por eso que ahora vuelves Arrepentida Arrepentida Es mi culpa por haberte amado tantas madrugadas Me arrepiento de entregarlo todo sin pedirte nada Es mi culpa por quererte más de lo que tú esperabas Y dejar de ver que yo por ti Me moría de ganas Fuiste toda mi vida Yo te amé sin medida Es por eso que ahora vuelves Arrepentida Arrepentida Arrepentida